... Nos encontramos en este sector de la ciudad donde vamos a destacar algunos hechos que tienen que ver con el parte policial que habitualmente la unidad regional 10 nos destaca y en este caso vamos a relatarles algunos accidentes de tránsito. El primero ocurrido este jueves 3 de abril, concretamente siendo las 12.50 aproximadamente y por motivos que no han sido esclarecidos que se tratan de establecer, colisionan un automóvil Chevrolet Aveo que era conducido por una femenina de 54 años de edad y una motocicleta Mondial conducida por un masculino mayor de edad y juntamente con la femenina son domiciliados aquí en nuestra ciudad. Este último, el masculino que conducía la motocicleta fue asistido por una unidad del semi y trasladado al hospital para su mejor atención. Reiteramos, este accidente ocurrido en Balcarce al 800. En otro ámbito tenemos que hablar de otro accidente de tránsito donde ocurrió el mismo día jueves 3, en este caso aproximadamente a las 19.40 horas en la intersección de Balcarce y Pellegrini, colisionan una motocicleta que era conducida por un masculino de 69 años de edad y otra que era conducida por un joven resultando el señor de 69 años de edad con algunas lesiones fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local por presentar lesiones de diversa índole.